Conmigo te diviertes, quiero comerte, esta noche nos vamos a salir. Más no inventes, excusas quiero verte, no sabes qué ponerte. Ponte pa' mí, ponte pa' mí, dale ponte pa' mí. Ponte pa' mí, dale ponte pa' mí, ponte pa' mí, ponte pa' mí, ponte pa' mí. No te pongas pa' mí, que tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Ponte pa' mí, no te pongas pa' mí. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Vamos pa' el party, loco está lleno de ravers. Ese reo me acuerda los tiempos de Lazer. Me da ese booty como si le pegó un Tazer. Yo no fallo. Reggie Miller en los Pacers. Te gustan los bodies. Dímelo, shorty, te pasas en mi story. Quiero ese toddy, dame ese toddy. Se pasa en mi body. Yo un goti, flow COVID. Pego temas como COVID. Go shotty, go shotty. Me llevo a la dueña de 40. Soy el football party, loco está lleno de ravers. De perreo me acuerda los tiempos de Lazer. Me da ese booty como si le pegó un Tazer. Yo no fallo. Reggie Miller en los Pacers. De soltera pero no sola. Se va con sus amigas y bota la bola. V.I.V. Nunca va pa' la cola. Y dentro del trago metió la rola. What? Conmigo te diviertes. Quiero comerte. Panoche no vamos a salir. No vamos a salir. Que tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. D.O. 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 Grande coach, boy, 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 boy.